En la falda de la loma Cerca de un precioso río Donde rejuega la brisa y el sol Allí vive el amor mío Donde a lo lejos se escucha un cantor Donde aún creen que existe el amor Entre valles y llanuras Allí vive mi amor ¡Ay! ¡Talala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! En la falda de la loma Cerca de un precioso río Donde rejuega la brisa y el sol Allí vive el amor mío Donde a lo lejos se escucha un cantor Donde aún creen que existe el amor Entre valles y llanuras Allí vive mi amor ¡Eh! Es un campesino Debe proceder Me respetan Me saben querer En la palma de la loma Allá vive mi amor Es un campesino Debe proceder Me respetan Me saben querer Allá vive mi amor En la palma de la loma Donde el sol siempre se asoma Donde canta el ruiseñor Debe proceder Me respetan Me saben querer Es el amor de mi vida Campesino de adeveras Trabaja la tierra y lucha Es a mí a quien espera ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias.